¡Escúchame, corazón! Esta chico estaba ahí con mi padrino de la hermandad abierta. Que se la llevamos joven para arriba, el señor de la presentación. Y hoy quiero ponerle su frito de la sangre cerca y tener una levantada, ponerse la light opción. Esto va con Antonio Barretti. ¡Erqueo! ¡Erqueo! ¡Vámonos, eh! Y costalero hermano desde el inicio. Así que va por el enlace. ¡Erqueo! Y ahora mis 33 querubines que me van a subir al frito de la sangre como la seda. ¡Ahí que sois los mejores! ¡Desde el suelo, mi gente! ¡Wenay! ¡Soy por el enlace! ¡Todo por igual, valiente! Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda. ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba con el paciente! ¡Vamos arriba! 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 Derecha adelante, no perder el sol, ven, seguimos, seguimos de frente con él, así, así miente, bueno de beso, seguimos, seguimos de frente, vamos a llegar arriba del sol, bien, 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 así, 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 seguimos de frente con él, no, 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 no Seguimos, seguimos con él. Así no va a usted, así no va a usted. Vamos ya de gacha. Vamos ya de gacha. Es verdaderamente buena. Pócalo un poquito. Un poquito, Javi. Bueno, Javi, bueno. Vamos ya de gacha. Vamos ya de gacha. Vamos ya de gacha. Seguimos en frente. Bueno, está aguantando a la izquierda, a la derecha. Vamos ya de gacha. Vamos ya de gacha ya de gacha. Vamos 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 ya de gacha. ¡Gracias! 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 Eso es. ¡Echa adelante. ¡Echa adelante! ¡Echa adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos arriba con el valiente! Bajo un poquito a la izquierda, adelante. La izquierda, adelante. Un poquito para la izquierda, adelante. ¡A la izquierda, adelante! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Va la izquierda, adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! Anda aquí, hombre. ¡Por favor! ¡Ah, al final! ¡Hasta siguiente! La derecha delante, la derecha delante. No paramos, no paramos. Bueno, palanza y avance y partidio, que soy los mejores.